mira entrate un problema familiar ahí mismo que mal por ti entrate un pleito de pareja dale pero y que es esto señores es sábado gigante hoy que paso programa de variedad y quiero que la lluvia es verdad me sacan de lo viernes me mandan para lo martes después del personaje que día normal que día usted estaba lo viernes vete a lo martes a ciento cero once no es el segundo turn usted rompe ahora vamos a romper conscientes de que vivimos en un mundo de ideas las que chocan se entrecruzan y a veces se organizan aquí está quiquilla a sabienda así estamos bueno vamos a participar con lo de el boli que tiene un torneo ¿verdad? sí, sí, sí viene tiene boletas no sé hay muchas mujeres que están felices por eso ¿por qué? el boli no tiene el saque de honor de honor por eso es bueno ver siempre un diputado mire ustedes saben que lo que está pasando en Afganistán que siempre hay una rebeldía en algunos pueblos se está acusando a los talibanes de ser malos o sea se está acusando de que son terroristas pero en el mundo entero hay muchos terroristas ¿cómo? en nuestro país hay una especie de terrorista gente que te hace maldad donde quiera que tú vas y no te has dado cuenta de los malos que son o sea tenemos talibanes aquí tenemos talibanes en diferentes puntos del país por ejemplo cuando usted entra en una plaza comercial el tipo que le da el palito para que usted entre usted a veces cuando usted va a salir el tipo como que te va a tirar el palo encima sí que tú te mueres como el palo que tú no me vas a gritar ay mi caro me va a romper el cristal aguanta el palo oh por dios ese es un terrorista fatal estoy aquí es un terrorista aquel niño que sabe que la mamá está trapeando y viene y te pisa el piso de verdad ese es un terrorista es un terrorista esa cajera que te pasa un producto dos veces y saben que te lo pasó dos veces pero ella lo hace para descansar entonces te atormenta en ese momento con las palabras llave donde hay una sola supervisora para 15 hay que esperar que la doña venga con una llave para que pueda borrar el producto siempre una señora llenita con lente bajita bajita y aburrida es terrorista también en este país aquel guachimán que sabe que te estás parqueando en un punto te parquea te desmonta pone la alarma y cuando da dos pasos él te dice no se puede parquear ahí no se puede parquear ahí maldito desgraciado ese es un terrorista espera que se desmonte es un terrorista aquel hombre que dura con un preservativo ocho meses en una cartera con intenciones de usarlo ay que susto susto dios mío porque susto 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 que se te rompa susto que se te rompa ese ese que va a saber el nagüero ese no lo ataque ese es un terrorista terrorista es aquel también que te lleva un amigo y compañero como el que tengo yo me han dejado solo como fue como el partido comunista como sin local me siento que pasó aquel que dice ser productor musical y te lleva un compañero del lado me han llevado al compañero mime de que no que cantante mime ya apareció mime me lo ha despegado a mi me lo quieren pegar ya desaparece mime todo lo estábamos esperando mime de la aplicación de quien entonces mime quitarlo del lado porque empieza ahora que canta mime si pero a mi a mi me lo pegan poca gente el que es mal que no canta y si a mi me lo quieren pegar va a tener que hacer mucho para lograrlo porque cuando no hay talento no hay y más hay que invertirle mucho dinero invertirle directo para pegarlo para pegarlo entonces estamos luchando en contra de los terroristas en el día de hoy bien y vamos a hacer una marcha en contra del pan también del pan si el pan va a subir el pan va a subir ah bueno dijeron ayer si usted sabe lo que son 14 pan y 2 pirulis es una misión imposible pam 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 pi ya señores gracias chiquitas hasta mañana ¡Suscríbete al canal!